Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Wedding Season, el podcast. Soy Geraldine Rivas y como siempre a mis novias y a esta comunidad trayéndoles información valiosa, inspiradora, motivadora y sobre todo con mujeres que tienen esas cualidades. En el día de hoy, mi invitada especial es una mujer que ha sido pionera en el mundo del maquillaje y también las ha conquistado a ustedes con su forma orgánica, con esa ligereza, con esa transparencia en la que ella transmite informaciones, tips, conocimientos y también cosas de su vida cotidiana, su vida familiar y en pareja. Tú sientes como que si la ves, es como que la conoces de hace mucho tiempo porque tú sientes esa química, esa energía, esa vibra bonita que ella posee. Con ustedes, bienvenida a este episodio, Ana Mía Abreu. ¡Wow! ¡Qué linda! Muchas gracias por esa palabra. Yo feliz de estar aquí, muy honrada con tu invitación. Tú sabes que yo te sigo hace mucho tiempo, Ana Mía, porque tú, a pesar de que eres muy joven, tú empezaste joven este negocio, este tema del emprendimiento. Y primero te seguí en mis redes personales y luego entonces cuando entra Wedding Season, yo digo, ¡Wow! Pero ella es una suplidora total de bodas. O sea, tú empezaste a maquillar, pero también te fuiste por el lado de las novias. Sí. Realmente ahora mismo yo más que nada maquillo novias. Esa es como, tú sabes que hay gente que se dedica a maquillaje más social o de fantasía, caracterización. Ya en el último año más que nada yo me he enfocado en novias. Y como tengo un equipo, mi equipo ya maquilla quizá para más eventos. Pero yo realmente, yo maquillo cuando a las novias. Tú sabes que hay algo importante y es que muchas veces las novias, por el mismo desconocimiento o por la falta de información que hay en las redes, a veces no hacemos muchas cosas que deberíamos de hacer previa a la boda, previa a ese maquillaje preboda o esas expectativas que tenemos nosotras con el maquillaje. Y queremos vernos fabulosas, o sea, pimpeadas de punta en blanco. Pero hay un trabajo que se debe de hacer detrás y ese trabajo nos toca a nosotras como novias hacer. Mira, realmente hay muchas cosas. Cuando una novia reserva conmigo, yo le mando mis recomendaciones. Incluso con el tiempo yo fui, tú sabes que cada vez que te pasa algo, es que tú como que agregas algo nuevo. Y en mis primeros años y todavía, cada vez que yo tenía alguna experiencia con una novia o con una clienta, ya sea cualquier tipo de maquillaje, yo iba agregando términos, condiciones, recomendaciones. Y las novias, yo siempre les recomiendo que por lo menos seis meses antes de la boda, pues tú sabes que usualmente las personas se comprometen quizá un año antes, hay personas que quizá es más rápido, pero desde el momento en el que tú te comprometes, yo te recomiendo buscarte una dermatóloga. Una dermatóloga y no inventar. Porque sobre todo ahora, porque cuando yo empecé, yo he pasado por varias transformaciones en las tendencias del maquillaje. Pero actualmente, el maquillaje que está en tendencia es sumamente una piel que se vea totalmente natural. Eso no significa que el maquillaje es natural. O sea, requiere mucha experiencia y mucho trabajo tú lograr ese acabado natural. Pero para tú lograr ese acabado natural, tú tienes que trabajar en un canvas, que es la piel de la persona, que esté trabajado. Yo siempre les explico, la piel es el órgano más grande, pero es uno de los más inteligentes, como todo lo que tenemos en el cuerpo humano. Y cuando tú tienes una piel deshidratada, que le falta agua, hidratación, y le pones maquillaje, la piel lo que hace es que se absorbe toda el agua del maquillaje. Como que está en un desierto y el maquillaje fue un oasis. Y dijo, ok, déjame chuparme el agua y queda el pigmento. Entonces, por eso, se ve craqueado el maquillaje, se ve como una capa gruesa, se ve... A veces se lleva más maquillaje de la cuenta, que te dice, oye, pero el maquillaje debió de durar, por ejemplo, 45 minutos, y tú tienes una hora conmigo, pero realmente esa es la razón. No solo eso, sino que tú puedes llevar un ejemplo de un maquillaje, y yo le puedo hacer el mismo maquillaje a dos personas diferentes de la misma edad y todo. Y una persona que tenga la piel hidratada y cuidada, se le va a ver totalmente diferente que a una que no. Puede verse brillante y bello, y otro puede verse opaco, cuarteado, y no queremos eso, sobre todo en un día tan especial. Entonces, sí, yo recomiendo que tiempo antes visite un dermatólogo. Entonces, ¿en qué consiste para ti ese cuidado de la piel? ¿Cuáles son las cosas que debería de hacer una novia, en tu caso, para lograr ese acabado perfecto, vamos a decir? Para mí, cuando vaya al dermatólogo, yo las mando al dermatólogo, es porque aunque yo soy cosmiatra, por ejemplo, pero yo te puedo decir quizás cómo cuidarte la piel, pero puede ser que tú tengas algo en la piel que tú no sepas nada. Hay gente que tiene una manchita blanca y dicen, ay, yo tengo unos pañitos ahí, cariño, ese hongo. Eso hay que medicarlo. Lo que pasa es que uno a veces no sabe el desconocimiento. O sea, entonces, ir a un dermatólogo es que te analizas realmente tu piel, es el experto en el área, para ver qué es lo que tú tienes, si hay que trabajar algo más, si hay que trabajar alguna mancha, algún acné o alguna condición, y que te va a decir una rutina que no perjudique tu piel. Y empezar mucho tiempo antes con esa rutina, la rutina de la mañana y la rutina de la noche, porque aunque te sorprendería, hay personas que nunca han hecho rutina, que se lavan la cara con lo mismo que se lavan el cuerpo, o que la compraron una vez y no la usan. O que no se hacen faciales frecuentemente. Exactamente, y que muchas veces esa piel, aunque tú dices, ay, pero yo la tengo nítida, está nítida hasta un día, y de repente empieza a salir todo eso que tú hiciste de joven, eso es como cuando uno de joven se ponía en el tetero del sol, con aceite, puede ser que en ese momento tú cogías tu ricotán, y te encantaba, bella, preciosa, pero después de 20 años te pueden salir unas manchas, que tú no sabes de qué son, porque ya a los 35 empezaste a usar protector solar, pero pueden salir cosas que fueron de la niñez, de la adolescencia, de cualquier edad. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbradas que la piel está fea cuando tú tienes una espinilla, porque, ay, mira, yo tengo un brote, es como que ese es el detonante por la cual tú vas a un dermatólogo regularmente. Ay, yo sufro de acné, yo necesito, quítame ese acné porque el maquillaje no me queda bien, me veo así como los poros, bien feo. Entonces, realmente esa no es la única razón por la que las novias deben de cuidarse, y en general. No, y te digo algo, en mi experiencia muchas de nosotras no nos vemos realmente al espejo. Tú sabes que yo me he dado cuenta que muchas mujeres evitan como sentarse frente al espejo a verse por bajo tu estima, porque en ese momento quizá engordaron un par de libritos y se sienten tan mal y no se quieren ver, o porque se le cayó un chin el cabello, y va pasando los días y no se ven. No se ven. Y me doy cuenta porque en mi estudio yo tengo unas luces bastante potentes, y cuando la gente llega y se sienta que se tiene que sentar frente al espejo para yo maquillarla, me dicen, ay, Dios mío. Y ahí como que se detienen a verse. Pero yo me doy cuenta que duran muchísimo sin realmente prestarse atención. Y muchas veces no tienen suficiente iluminación en donde sea que se maquillan, o donde se ven. Y no es verse al espejo solamente cuando te vas a maquillar. Exacto. Que es lo que tú dices. Es tú prestarte atención a ti misma, o sea, realmente verte, porque cuando tú te ves, tú nada más tienes de opciones. O hacerte responsable de lo que tú necesitas o de lo que quieres lograr, o seguir evadiéndolo. Cuando tú evades verte en el espejo, es como algo que tú estás poniendo en pausa, pero que tarde o temprano va a salir. Tú sabes que esta generación nueva, yo siento que le está dando mucha importancia a eso, a cómo se ve, como que me voy a dar botox, que me voy a hacer aclarar los labios, como que está pensando mucho en la estética de la mujer. Claro, eso ha cambiado bastante porque antes tú podías esconderte un poco más. Ahora con las redes sociales es una exposición tan constante, aparte de que eso puede venir, o sea, yo no estoy nada en contra de que la gente se preocupe por eso y lo haga, pero todo depende de dónde venga. Puede venir de un lugar de, me acepto, pero que déjame arreglar esta cosita y ya no fuño más con eso, o puede venir desde un lugar de comparación, de mira fulana, quiero eso, quiero lo otro, y empieza como un sinfín de trabajos, de cosas que te haces que nunca te va a llenar completamente. O sea, que todo depende, o sea, son herramientas que están ahí, igual que la cirugía, igual que todo eso, y todo depende de dónde tú lo hagas, si realmente viene desde un lugar de luz o de sombra. Claro. ¿Y cuáles son las cosas que tú entiendes que la mujer no debe de hacerse previo a la boda? Yo creo que en un mes antes, ya tú no debes de hacerte nada, a menos que sea algo de hidratación, nada abrasivo, o sea, nada de que me inyecté esto, me inyecté las ojeras, cambios drásticos, de que cambiate el color de cabello, todas esas cosas. Un mes antes de la boda, pueden venir desde el mismo estrés, de que por ahí viene la boda, desde ansiedad, desde alguien que te lo está diciendo. Yo creo que los cambios deben de empezar seis meses antes, y ya un mes antes de la boda, no hacer nada que sea abrasivo, o sea, nada que sea inyectable, de que un peeling, tú no sabes cómo esas cosas van a reaccionar en tu piel. Puede ser que algo diga, ah, en dos semanas tú vas a estar ready, pero puede ser que no. Entonces, yo considero que por lo menos, quizás tres meses antes, yo no estoy 100% segura, por eso recomiendo al dermatólogo, que sea el que dicte eso, pero un mes antes de la boda, yo no te recomiendo hacer nada, incluso a mis clientes en general, en las recomendaciones que yo les mando, le pongo que no se limpien las cejas con hilo, ni con cera, ni con nada, por lo menos tres días antes de la cita. Porque muchas veces, ay, tú te sacas la ceja, si te la limpias con cera, puede ser que te quemen, y ahí te queda una herida. Si es con hilo, puede ser que te irrite demasiado, o si tú tienes mucho pelo en la frente, y de repente cuando te maquillo, se ve como esa sombra blanca alrededor de las cejas. Entonces, ya por ejemplo, a clientas generales, tres días antes de la cita, yo le digo que no hagan nada de eso. Y el famoso tintado en las cejas, que muchas veces se lo hacen el día antes, y eso afecta muchísimo el maquillaje, o sea, no hay forma. No hay forma de que no hay forma, porque tú no la puedes poner maquillaje arriba de las cejas, porque si es microblading o algo así, tiene la herida, entonces no puedes aclarárselas, y cuando eso está acabado de hacer, se ve demasiado oscuro, y lo que va a resaltar más en tu cara, es las cejas, y nadie quiere eso, porque eso te va a dar como, una apariencia muy fuerte, muy ruda. Y la gente no sabe, que el marco de la cara, son las cejas, o sea, yo creo que ahora, con este tema del microblading y todas esas cosas, las mujeres están aprendiendo como que a verse, a conocer su cara, qué le queda bien, cuál es la ceja que más le va a su forma y todo eso, porque antes eso no existía, o sea, era la mujer que se pellicaba sus cejas, y se colocaba su... No, gracias a Dios que ahora existe. Eran unas cejas súper finas, que oye, me tuve esa foto vieja, y tú dices, ay, mi madre. Quedaban esas cejas un hilito. Yo creo que para una novia que tenga el presupuesto, y que de verdad le interese estar ese día, en su mejor, en su efecto wow, como yo le digo, lo ideal es buscar asesoría, asesoría en todo eso que tú creas que necesitas ayuda, y no solamente para el día de la boda, en general, en general, tú conocer todo eso sobre ti misma, ya sea el maquillaje que te va bien, el color de cabello, y todo eso, te va a hacer sentir mucho mejor. ¿Qué tan importante es la prueba del maquillaje? Porque hay novias que son como más, vamos a decir, como que se van a la suerte, de no, yo me voy a maquillar el día de mi boda con fulana, pero nunca me ha maquillado. Entonces, ¿qué tan importante viene siendo la prueba del maquillaje? Eso me pasa mucho, que me contratan, y yo cuando estoy chequeando, digo wow, pero yo la voy a conocer el día de la boda, de verdad que la prueba para mí es demasiado necesaria, o sea, yo creo que todo el mundo debería de hacerse prueba, porque es que no es solo, que yo te sigo en las redes, y me encanta tu trabajo, tú no sabes si tú vas a conectar conmigo, o sea, tú no sabes si nos vamos a llevar bien, si mi energía te va a gustar, para estar a tu lado en ese día tan importante, no es solo el trabajo, o sea, ese día muchas veces tú lo que necesitas es alguien que esté ahí como un paño de lágrimas, porque hay novias que lloran desde la mañana hasta la noche, pero primero eso, conocer a la persona, ver si hay alguien agradable, que tú te sientes cómoda con esa persona, porque tú te imaginas el tiempo que tú tienes esperando ese gran día de casarte, y que luego esté ahí una persona que tú sientas como esa mala vibra, o que no se calle, o que es el centro de atención, o que se coja la boda para esa persona, o sea, hay muchos tipos de personalidades, entonces primero tú debes de saber si esa persona conecta contigo, si su esencia va acorde a ti, si te cae bien, ok, y nos llevamos bien, pues entonces ahora déjame ver si aunque me gusta tu trabajo, realmente a mí se me va a ver como se ve en las redes, porque una cosa son la foto y los videos, y otra cosa es cuando tú te haces ese maquillaje, que muchas veces tú se lo estás viendo a otro rostro, con otras facciones, otro color de piel, otro color de ojos, y luego te lo haces tú, y no te sientes cómoda, en las pruebas, yo nunca te he dicho, son muy mínimos los casos, en donde una persona, cuando yo le hago lo que me pide, se queda con eso 100%, siempre me dice, tú sabes qué, tú tenías razón, mejor ponme un labial más claro, o mejor no me ponga la línea de abajo, o mejorame esto, o sea, en la prueba es que sale, el tú realmente ver, cómo te queda eso que tú estás pidiendo, porque el día de la boda ya quedó así, y entonces tú te imaginas después ver las fotos, y decir diantre, todo hubiese estado mejor, si me hubiese puesto un pintalabio de otro color, pero no hubo prueba, entonces yo creo que la prueba es imprescindible. La prueba es tan importante, porque incluso a veces la sesión preboda, es totalmente diferente, hasta donde se va a hacer tu boda, entonces afecta el tema del clima, el tema de la locación, el tema del aire, o sea, hay muchísimas variables, entonces regularmente, si esas dos cosas no son similares, entonces tú vas a tener dos looks totalmente diferentes, pero esa es la razón real, por la que la prueba es imprescindible, porque ahí tú dices, no mira, a mí me encantó el maquillaje de mi preboda, porque era para esa ocasión, esa finalidad, pero a mí me gusta, y ahí viene entonces tú, aterrizar un poquito lo que tú quieres, a conocerte también, y ver la facilidad y la flexibilidad que tiene también tu maquillista contigo, porque yo me imagino que hay mujeres que dicen, no, pero, o sea, que son más rajatablas, o sea, que no son tan flexibles quizás a la hora. Mira, yo he lidiado con todo tipo de maquilladores, colegas, personas que han sido parte de mi equipo, o sea, de todo, he conocido mucha gente, y hay personas que tienen esa habilidad, de tratar con gente, y hay personas que no, o sea, hay personas que son artistas, que tú dices, wow, que bello trabajo, pero no logran tener una buena relación con el cliente, o hacer que el momento del cliente sea más llevadero, incluso eso es algo que siempre estoy recalcando a mi equipo, de, preocúpate, porque esa persona se sienta una estrella en ese momento, porque he visto personas que hacen un maquillaje, y cuando la clienta le pide un cambio, dicen, ay no, eso no te va a quedar bien, o se pone en cuadrado, con que no se lo van a cambiar, y yo considero que no importa que tú hiciste un excelente trabajo, ahí tú la dañas, y con el tema de la preboda, sí me pasa que la mayoría de las novias usan el maquillaje de la preboda como prueba, y no es lo ideal tampoco, porque es lo que tú dices, o sea, ese día, yo te voy a tener que hacer quizá un maquillaje mucho más cargado, porque para foto, no es para tu boda, que las personas te van a ver de ahí a ahí, que tú vas a llorar, que tú quieres que se vea más sutil, para la preboda, es sesión de fotos, que usualmente son en el interior, pasando un calorazo el día entero, que quizá te tengo que poner un producto para hacer el maquillaje que se ha blindado, o sea, esas son cosas que no necesariamente tú quieres, o te va a gustar la apariencia el día de la boda. Y también influye mucho el tema de la actitud, tú sabes que como tú vas a estar en un día, que la novia está muy sensible, está muy emocional, tú no, tú el aura lo necesitas lo más ligero posible, entonces a veces, si tú no conectas con esa persona, tú vas a sentir una actitud pesada en la persona que, o sea, es como que miércoles, mi boda, es mi día, estoy pagando esto, pero no me siento en la confianza de yo decirle, mira, yo quiero otro delineado, o yo quiero unas pestañas más ligeras, o más, no sé, o sea, es que hay un tema de empatía, hay un tema de química, la persona va a estar el día entero en el día de tu boda, si hay que tener mucha inteligencia emocional, para poder lidiar con eso, incluso en mis años de maquilladora, he empezado con colegas, que luego lo dejan, porque me dicen, no, que yo no podía con ese estrés, o sea, eso no es para todo el mundo, claro, no es para todo el mundo, y incluso, tú que decías, yo como tengo una comunidad en las redes, y hay mucha gente que me conoce, que conecta y eso, cuando yo voy como maquilladora a un sitio, yo me olvido de todo eso, o sea, incluso hay gente que me dice como, ay, yo pensaba que tú te la ibas a pasar hablando, como que yo iba a estar como un story de Instagram, y yo con eso soy demasiado cuidadosa, y se lo he tenido que explicar, porque hay gente que lo entiende, pero hay gente que entiende, ay, pero qué odiosa, pero es que no, en ese momento, ah, pero ella no habla cuando está maquillando, sí, pero yo estoy haciendo un trabajo, yo en ese momento soy, me pongo totalmente en modo maquilladora, yo me olvido, ah, de que creadora de contenido, de que esto, no, o sea, yo no voy a un sitio, a ser yo la protagonista, o sea, yo estoy ahí como tu maquilladora, para tu día especial, o sea, y de verdad, a mí no me gusta, personalmente, los maquilladores, que son el centro de atención, en una boda, porque es que, tú estás ahí como backup, ya si tú tienes una relación, tú eres como parte de ese staff, en mantener que todo esté nítido, entonces, no me, yo, para mí, yo voy en modo perfil bajo, o sea, yo voy a hacer el servicio, a que tú te sientas bien, a hacer mi trabajo, pero yo no me voy a poner, a darte una charla motivacional, en ese momento, tú sabes, ¿cuáles son los tipos de maquillaje, de novia? Bueno, hay demasiado tipo, yo creo que ya eso, con los años, no es tan cerrado, porque antes era como, un tipo de maquillaje, de novia, era como el maquillaje clásico, ese maquillaje romántico, pero, yo he tenido de todo, yo he tenido novia, que me dicen, mira, yo, porque realmente, lo ideal es, que con tu maquillaje, de novia, tú te veas como tú, si tú, todos los días, de diario, tu maquillaje natural, es un pintalabio rojo, tú te vas a sentir, rarísima, con ese maquillajito, de que es rosa viejo, con ese labial rosa viejo, que usualmente, se le pone a las novias, entonces, yo siempre recomiendo, trata de que tu maquillaje, de novia, sea como tu maquillaje, el que a ti, tú te haces, pero, renovado, o sea, con un upgrade, entonces, ya hay de todo, porque he tenido novias, que me piden lápiz, delineador negro abajo, ya por ejemplo, eso es algo, que no está muy en tendencia, que yo siempre recomiendo, que sea menos oscuro, el maquillaje, que no tenga tanto brillo, igual, hay mucha gente, que me pide, no, a mí me gusta mi brillo, en los ojos, como escarcha, y todo eso, o sea, que ya hay de todo, ya hay glam, romántico, clásico, yo me doy cuenta, más o menos, del tipo de maquillaje, dependiendo de la personalidad, del cliente, hay personas, que tú ve que son más reservadas, entonces, ya ese tipo de personalidad, yo más o menos, me voy dando cuenta, con la experiencia, que quizá no va a querer, algo muy llamativo, si regularmente, el maquillaje, tiene que reflejar, la esencia de la novia, o sea, para tú sentirte cómoda, tú sentirte bella, tú sentir, como que tu esencia es real, o sea, tiene que ir alineado, el maquillaje, con el ajuar completo, de tu boda, o sea, tú sentirte bonita, ya eso cambia todo, claro, o sea, puede ser que falte algo, que falle algo en la boda, pero, tú te sientes bien, tú te sientes linda, ya eso es suficiente, para tú cambiar, de ánimo, de emociones, y de sentimiento, y todo eso, créeme, que tú te vas a dar, mucho más cuenta, si en toda la foto, tú sales, con pintar labio en los dientes, que si faltó, una botella, que si faltó un plato, esas cosas, se olvidan, eso tú te enteras, si tienes wedding planner, después de la boda, ahora, lo que sea contigo, con tu maquillaje, con tu peinado, con tu vestido, eso no se te va a olvidar nunca, porque está en ti, para mí, esa es la mayor inversión, e irónicamente, es lo que la gente quiere pedir, más de cuento, increíble, increíble, y de verdad, para mí, es lo más importante, para ti, qué es lo más importante, para elegir ese maquillaje, o sea, qué es lo más importante, yo creo que debe de ser, así mismo, como tú dices, que refleje tu esencia, que no sea algo que tú digas, wow, qué bello está, pero nunca me lo pondría, o sea, tiene que ser algo, que tú te sientas tú, que vaya con tus colores, porque yo, en mi caso, yo soy especialista, en colorimetría, cuando yo ahora veo al pasado, y ahora que analizo, todos los trabajos que veo, digo, wow, mira, esa muchacha era, tenía una piel fría, no tenía mucho contraste, sin embargo, entonces le puse sombra dorada, porque era lo que sea, que al final, eso es un complemento, en el maquillaje, 100%, o sea, yo incluso quiero dar, como algunas clases, a los maquilladores, sobre eso, porque influye demasiado, o sea, a veces, si tú tienes, una, un subtono de piel frío, y te ponen un pintalabio, o un rubor, llevándose de la piel, la tendencia, de ay, estaba súper de moda, este año el coral, pero no es, la codificación, de la clienta, se nota, en las fotos, se nota, se nota, que no hay una armonía, entonces a veces, tú haces un maquillaje bellísimo, pero no va, con los colores del cliente, entonces eso es muy importante, puede ser que la novia, se vea opaca, sí, que se le resalten las ojeras, se le vean los dientes amarillos, todo eso influye, con los colores, wow, o sea que, señores, los maquillitas, tienen un reto, porque hay muchas cosas, la colorimetría es muy importante, a la hora del maquillaje, y sobre todo, eso del maquillaje, el color de cabello, que tú te de, incluso para elegir, el vestido de novia, o sea puede ser que a ti, te vaya bien, un vestido blanco, blanco, cero, cero, o blanco hueso, todo eso se va a reflejar en ti, en las fotos, en el video, y en como tú te sientes ese día, porque aunque la gente, no sepa de eso, a veces tú te pones un color, y dices, wow, me siento súper cómoda, qué linda, me quedé de color, y hay veces que tú no conectas, que dices, me compré eso, y cada vez que me lo pongo, me lo tengo que quitar, porque no me siento cómoda, y la gente también se da cuenta, hay gente que te dice, oye, pero qué lindo te quedas de color, gente que quizás nunca te ha dicho nada, pero ese día, como que le nace, porque tú, tú replandeces, o sea, qué tiempo dura aproximadamente, un maquillaje de novia, eso depende de cada quien, yo en mi caso personal, Ana mía, yo me tomo mi tiempo, yo se lo aviso a todas las novias, y yo, mi pregunta es, a qué hora tú tienes que estar lista, o sea, a qué hora tú quieres, es estar maquillada, porque en base a eso, yo calculo mi tiempo, yo en mí, siempre calculo dos horas, lo que yo duro realmente, es una hora y media, con las novias, pero hay personas, que lo hacen en 45 minutos, 30 minutos, una hora, yo no, yo realmente, con eso, al principio, cuando yo empecé a maquillar, yo era lenta, y yo decía, Dios mío, y yo me frustraba, yo decía, qué lenta soy, qué es lo que voy a hacer, y pasaban los años, y seguía siendo lenta, y hubo un día, que yo dije, tú sabes qué, ya yo voy a hacer mi pase, según eso, porque yo no quiero volarme pasos, para hacerlo más rápido, ya ahora, por suerte, por la experiencia, y porque tengo mi clientela, y mi comunidad, yo me doy ese lujo, de yo se lo aviso al cliente, y yo mira, yo calculo dos horas, yo duro una hora y media, y siempre le sumo, 30 minutos de imprevistos, entonces, ya, eso me hace sentir cómoda, con el trabajo, que yo estoy realizando, de que si yo me paré de mi cama, para ir a hacer ese maquillaje, yo puedo estar 100% segura, que va a quedar bien, porque me tomé mi tiempo, le hice sus fotos, revisé en las fotos, cómo se ve, porque a veces uno ve en persona, y ya se va, y después, si tú tiras fotos, siempre se lo digo también a mi equipo, siempre dale fotos con flash, antes de irte, porque hay veces, que hay cosas que uno no percibe, la cámara percibe más, que el ojo de uno, entonces, siempre a tu foto, y ahí tú te vas a dar cuenta, si hay algo que no te cuadra. ¿Qué tú le recomiendas a una novia, que sea la primera en maquillarse, con el cortejo? Yo recomiendo, que no sea la última, no necesariamente, tiene que ser la primera, yo lo que trato, es de que, dependiendo la hora, que debe de estar lista, pero nunca de último, porque mientras más cerca está la hora de la boda, más va surgiendo el estrés, tú puedes empezar el día, y ay, yo estoy súper tranquila, súper chill, cuando se va acercando esa hora, ya todo va cambiando. Que pasas rapidísimo, esas horas. Demasiado rápido, y todo el mundo siempre quiere ser el último, y para mí eso es lo peor, de verdad, lo ideal es que sean los primeros, uno de los primeros empieza maquillando tranquilo, no hay bulla en la habitación, no hay presión, no entra la wedding plan, no hay presión, no han llegado los fotógrafos, no hay video, no hay, todo es tranquilo, tú maquilla, mira, en paz y calma, pero si tú estás trabajando con un maquillador, o alguien de peinado, que no tiene muy buena experiencia, o que se estresa, que coge la presión, es peor ser de los últimos, porque tú estás con alguien que está estresado, el ambiente está estresado, hay que estar listo rápido, o sea, eso es horrible, yo de verdad, una de las pautas que he puesto a través de los años, es que yo prefiero empezar mucho antes, que decía, si me va a dar tiempo, no, yo siempre maquillo con mucho tiempo de anticipación, y hay damas también que quieren a veces pasarse de contenta, de que mira, y tal cosa, tú me puedes hacer ahí, después que todo he acabado, que te retrasa muchísimo el tiempo, sí, es que la gente no calcula, yo he aprendido a calcular bastante bien el tiempo, y eso me ha ayudado también como hace puntual, en la vida general, porque yo calculo el tiempo que me dicen, espérate, déjame ese pijama, esos tiempitos, la gente no lo calcula, pero duran cinco minutos cepillándose, y después se tiraron un selfie, y ahí llegó la que no ha comido, y llegó la que se quiere dar, hay una pausa cuando viene el regalo del novio, exacto, llega el fotógrafo, viene la bullita, ay, déjame darle el regalo a las damas, una lloradita, o sea, todas esas cosas son imprevistos, que yo voy calculando, si la novia lagrimea mucho, colocando la pestaña, tú no sabes si algo le va a dar alergia, muchas veces un producto que nunca en la vida te ha dado alergia, por ejemplo, yo uso producto hipoalergénico, pero muchas veces a una gente le da alergia a algo, o que hay problema con los lentes de contacto, o que hay, no me gustó el maquillaje, y empiezan una lloradera, porque los nervios están de punta, y muchas veces, algo que te gustaría en un día normal, ese día no te gusta, o una persona que quizá tiene temas de autoestima, y las otras le dicen, ay, ponte esto, si tú te empiezas a llevar de lo que te dicen la 20 damas, ay, ay, ahí sí es verdad que nunca estás conforme, ¿cuál es tu top five de productos así para el maquillaje? o sea, son imprescindibles para colocárselo a una novia, bueno, ¿de marcas o de productos en general? Productos, imprescindible es un serum y un hidratante, yo uso ambas cosas, pero lo ideal es, lo que sea que el producto estrella que yo esté usando en el momento, pero que sea un buen hidratante para la piel, que no me haga ninguna reacción adversa con el maquillaje, porque hay productos que son dermocosméticos, que tú te lo pones en la noche y son perfectos, pero cuando tú lo mezclas con una base, puede ser que la cuarte o la separe o no funcione, o sea que de verdad yo invierto mucho en los productos con los que yo le preparo la piel a la novia, y ya cuando la tiene sumamente hidratada, para mí la base es imprescindible también, la base es algo en un maquillaje social, tú puedes usar una base equi, o sea una base que te funcione y todo, pero para las novias, las bases que tú utilices, debe de ser que sea prueba de agua, que se vea natural, pero que cubra bien el rostro, para mí la base es sumamente importante, otra cosa que para mí es de verdad, lo que cambia el maquillaje son las pestañas, no es lo mismo una novia con unas pestañas que tú le veas el plástico en el borde, o que se vean muy falsas, a unas pestañas que de verdad se vea, como que si ella tiene mucha más cara, y se le ven esos ojos espectaculares, una pestaña mal puesta te puede hacer parecer como que tú tabica, o te pueden hacer ver un ojo más grande que otro, o sea para mí las pestañas son de verdad súper importantes, ahí te he dicho tres, porque el primero vale por dos, otra cosa que para mí es muy importante es el polvo, que tú utilices, porque hay que poner polvo, aunque a uno hoy en día le gusta ese maquillaje, que parezca que no hay polvo, y mucha gente te dice no me pongas polvo, cariño no vivimos en Alaska, aquí hay que usar polvo, porque si no ese maquillaje se te va a pegar del celular, se va a pegar cuando tú saludes a las personas, por más producto que tú pongas, aquí hay demasiada humedad, y el polvo debe de ser un polvo bueno, porque así mismo tiene que lograr, las partículas tienen que ser muy finitas, no puede hacer flashback, o sea que no se vea blanco cuando tú tires fotos, el polvo es sumamente importante, y otra cosa muy importante también para mí sería el labial, que el labial no te reseque los labios, que no se te vea cuarteado, todo depende ya de lo que la novia quiera, porque hay labiales que quizás no se transfieren, pero a veces tú quieres una terminación que sí se va a transferir, o sea que ya ahí tú como que lo puedes ver ya con la novia, pero sí debe de ser un labial que logre lo que tú realmente andas buscando. Señora, anoten ahí porque sé, esos son imprescindibles. Y si no es el labial, el spray fijador, que ahora me acordé que todavía es más importante para mí, el spray fijador de rostro es sumamente importante, pero elegir bien, porque tiene que fijar, pero tiene que eliminar ese efecto polvoriento que deja el polvo, el spray es lo que hace que el rostro de nuevo, como que luzca húmedo, que luzca fresco, sobre todo en piel madura, que también si tú estás hablando con la mamá de la novia o la tía, todo eso, el spray fijador es sumamente importante. ¿Qué es lo más random que te ha pasado a ti en un getting ready? Bueno, me ha pasado de todo. Mira, ay que son tanta experiencia. Hubo, yo he tenido experiencia triste, desesperante de todo, de todo. hubo un getting ready en el que nosotras fuimos, era fuera de la ciudad, y tenían un pleito, los, los, como los damos, ¿cómo se llaman? Los caballeros. Los caballeros con las damas, o sea, fue horrible, 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 o sea, tenían un pleito que después, nosotras salimos, yo me acuerdo de esa boda, se estaban todas las damas llorando, la novia llorando, o sea, una bociadera, entonces para colmo era, como en un Airbnb, no era en un hotel per se, y yo me sentí insegura, yo dije, esta gente se van a matar, ¿qué? El día de la boda. El día de la boda, esta gente se van a matar, no tenían ni agua para brindarnos, ni ellos para beber, o sea, eran extranjeros, y tenían un pleito, yo no sé si era que la noche, tú sabes que esa gente que viene, para los destinations weddings, a veces viene, y parece que no tenían wedding planner, o quizá tenían la de la boda, pero no tenían alguien que se queda contigo, ahí en la habitación, que para mí eso es imprescindible también, porque lo que están contigo ahí en la habitación, son los que van a resolver, todos esos imprevistos que surgen el día de la boda, pero se estaban boceando, yo creo que uno sacó una pitola, pero había alcohol de por medio en eso, ¿no? Yo no sé, yo no sé lo que había, pero yo estaba asustada, después de ese día, yo agregué a mis términos y condiciones, yo dije, si presenciamos situaciones de violencia, nos vamos, y no habrá reembolso, porque ya nosotros estábamos ahí, ya hicimos el viaje, ya llegamos, teníamos ahí, y para colmo, como era en el interior, yo me quería ir temprano, porque yo no cojo carretera de noche, entonces yo estaba ahí, yo dije, ya casi no tenemos que ir, no hemos podido maquillar y peinar ninguna, el calorazo que había, las damas llorando, la novia llorando, o sea, horrible, y bueno, me ha tocado así varias veces, tener así esas charlas con la novia, para calmarla, y yo dije, déjame usar aquí, inteligencia emocional, mi inteligencia, para ver cómo es que voy a, a que esto pueda seguir avanzando, pero, y así mismo, en esas que son destination, son que me han pasado más cosas, realmente, hubo otra, también que era, en el interior, que cuando llegamos, había dos damas, que estaban, llenas de morado, o sea, como si hubiesen tenido, un accidente, y empiezan, y que tú no puedes tapar esto, y yo, y yo, y que tú no puedes tapar un morado, y yo depende, déjame ver, para ver si era un moradito, para ver si era un moradito, cuando yo veo, estaban negros, y veo que hay otra, y yo, y pasó un accidente, y me jala una, una dama, y dije, no, ellas dos se fajaron, una noche, y estaban ahí, en la habitación, y yo, ay Dios mío, y yo dije, mira, no, los morados, son muy grandes, eso nos va a tomar, mucho tiempo, tapar todo eso, pero unos morados, como que tuvieron, un accidente fuerte, fuerte, y eran dos damas, que se habían fajado, en la noche, porque esa es otra recomendación, que si vienen, de fuera, para casarse, no hagan un party, hasta la quinta de la mañana, porque al otro día, la boda, y entonces, esas fiestas, de ese tipo, si tú consumes, mucho alcohol, tú estás de viaje, en otro país, pueden surgir, esos momentos, esas alteraciones, yo no sé, pero hubo su pleito, y ya me han pasado, en dos, o sea que, imagínate, y te ha pasado, que la novia diga, no, ya no me voy a maquillar, no me ha pasado, pero si me pasó, en otra boda, que fue también, en Punta Cana, que, ya nada más, me faltaba la novia, entonces, en esa, en esa, yo estaba maquillando, como a la novia, y a la mamá, y a la hermana, creo que era, y mi equipo, estaba maquillando, a todas las demás damas, y ya nada más, me faltaba la novia, ya estaban casi todas maquilladas, y, y en ese momento, la bebé, de la hermana, de la novia, cayó tiesa, o sea, nosotros pensamos, que se había muerto, gracias a Dios que no, gracias a Dios que no, pero, ellos también, vinieron de fuera, parece que había cogido, demasiado sol, parece que la niña, tenía como un año, parece que la niña, cogió más sol, como mucho calor, imagínate, vení de un país frío, y ella la estaba cargando, y la niña, full, se desmayó, y eso fue, un griterío, un juidero, tú en Punta Cana, entonces, ella cayó tiesa, como que se desmayó, pero se quedó con los ojos abiertos, todo eso, fue mi equipo llorando ahí, y yo así, viendo qué era lo que iba a hacer, ahí yo me di cuenta, yo tengo como, voy a accionar en esos momentos, yo no soy de la gente, de que se frisa, yo como que, las quité del medio, porque no podía almacenar, y fueron, se llevaron a la niña, cuando eso pasó, todos esos maquillajes, que ya habíamos hecho, todos empezaron, llora, 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 la mamá, se fue con la hermana, imagínate, la mamá y la hermana de la novia, porque era la sobrina de la novia, y ahí los dueños del restaurante, donde era la boda, se la llevaron a la clínica de Punta Cana, y tuvimos que esperar, que llegaran a la clínica, para ver si iba a reaccionar, que era lo que le había pasado, entonces, ustedes en la habitación esperando, o sea, el veredicto, y me faltaba la novia, la novia no paraba de llorar, ni un segundo, después la llamaron, y le dijeron que la niña, estaba estable, gracias a Dios, pero que la mamá, se iba a quedar con ella en la clínica, y la mamá también, o sea, imagínate, no iban a estar en la boda, ni la mamá, ni la hermana, y ahí ella se fue en llanto, en llanto, en llanto, y ahí yo tuve que, bueno, sentarme con ella, decirle, vamos a agradecer por lo que sí, está viva, esto que lo otro, tu mamá está viva también, o sea, como que empecé a darle su terapia, porque imagínate, y la pude maquillar, pero esa la ya tú sabes, maquillándola con un hisopo a cuarta, pero se logró, pero sí, han sido experiencias. Sí, porque la gente a veces subestima mucho el trabajo del maquillaje, porque, ah, bueno, eso es algo estético, eso es algo de belleza, pero señores, hay muchos factores que te convierten a ti en una persona, que tú tienes que saber actuar en diferentes momentos, tener la flexibilidad, me imagino que tú, cuando haces ese tipo de boda, no tomas más clientas después para otro evento, porque hay muchas cosas que pueden pasar. Sí, eso es algo que yo le he ido enseñando a mis colaboradoras, que, por ejemplo, a veces teníamos boda en Punta Cana, y yo le decía, mira, vamos a salir a tal hora, a tal hora, pero yo siempre agrego horas extra de imprevisto, porque que mejor me sobre tiempo, a que me falte. Y me pasaba que muchas veces me decían, Ana mía, ¿y a qué hora no vamos? Porque yo tengo una cliente allá, y yo, no, olvídate de eso, cancélala desde ahora, y con tiempo vele buscando a otra gente, porque si ya tú hiciste como ese compromiso de una boda en el interior, o incluso en las bodas aquí, es muy raro que yo he cojado novia, a menos que sea que una novia tiene que estar lista a las 10 de la mañana, y otra a las 6 de la tarde. Es el único caso en el que yo cojo dos, que sea una boda, que ya la boda sea en la mañana, y otra sea en la noche, porque hay bodas que son casi a la misma hora, y yo no te voy a poner a ti a maquillarte 5 horas antes, porque tengo horas. Claro. No es justo. Entonces, yo prefiero quizá cobrar más, y ofrecerte el servicio de que yo voy hasta ahí. O sea, como que yo voy para maquillarte a ti, y puede ser que yo tenga mis compromisos personales después, pero, si surge un imprevisto, son cosas que tú puedes reclinar. Exacto. Yo quiero que tú, a la cámara, le des las recomendaciones finales a esta comunidad, que ha escuchado este podcast, de cuáles son las cosas que se deben de tomar en cuenta, a la hora, así como de resumen, para el maquillaje de la boda. Ok, a esa cámara. A esa misma. Para el maquillaje de tu boda, querida novia, te recomiendo, primero, empezar a buscar con tiempo ejemplos, porque me ha pasado muchísimo que hay novias que llegan donde a mí, me dicen, no tengo idea de lo que me voy a hacer. Busca ejemplos. Ve entrándote a Pinterest, que demasiados ejemplos hay, no solamente en Pinterest, también busca trabajo de los maquilladores que te gustan, o del que ya elegiste para tu boda. Trata de buscar ejemplos de maquillaje, de modelos que sean de tu mismo color de piel, mismo color de cabello, sobre todo, también para los peinados, porque eso va a interferir mucho en el resultado final. Hazte tu prueba, por favor, no la saltes. Eso, eso, no te lo saltes. Hazte tu prueba. También empieza a cuidar tu piel, empieza a tomar más agua, busca un psicólogo, eso lo recomiendo bastante también. En general, no solamente para la boda, pero te va a ayudar mucho tener tu psicólogo también previo a la boda. Y ve tú donde tu dermatólogo, para que vayas incorporando esa rutina, que se quede contigo no solamente hasta tu boda, sino también para después. Porque el rostro se ve bello cuando lo maquillamos, más bello aún, pero debe de realzar lo que ya está. Entonces, la piel es lo que queda en ti, tengas o no maquillaje. Así que inviértele un poquito de tiempo en eso. Y nada, estar positivo para ese día importante, y ya confiar en el equipo que hayas elegido, que es lo más importante, y agradecer por lo que está, y no pensar en lo que falta. ¡Guau! Yo creo que yo no tengo nada más que agregar. De verdad, agradecerte a ti, Ana mía, por tu tiempo. Gracias por compartir estas informaciones, que yo entiendo que son muy importantes para una comunidad de novia, pero sobre todo, porque son cosas que se quedan. O sea, o sea, tú lo necesitas para un momento, pero al final, es una rutina que tú tienes que crear. Tú tienes que hacer un hábito, porque al final, tú vas a construir un matrimonio, tú siempre quieres verte bien, pero no solamente por tu pareja, es por ti. O sea, primero hazlo por ti, para tú sentirte bien, que vaya acorde con lo que tú sientes, elevar siempre tu autoestima, y sobre todo, tu bienestar. Así es. Que va a depender de todas esas variables, para tú sentirte cómoda, y tener un matrimonio bonito y sano, que es lo que nosotros tenemos como propósito. Así es. Pues muchas gracias a ti por la invitación, encantada de compartir con ustedes. Gracias a ti. Tenemos una parte de los pendientes, que no se la vamos a decir ahora, porque eso viene por ahí. Pero muchísimas gracias, señores, por ver este episodio. Recuerden darle like, comentar, y sobre todo compartir. Yo creo que estas informaciones son muy necesarias, pero sobre todo, te ayudan bastante a conocerte, a mantenerte, y a disfrutar de las cosas de la vida. Así es. Recuerden seguir, señores, nuestras redes sociales, Weddings.Seasons, y visitar nuestra plataforma web, WeddingsSeasons.deo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao.